Bienvenidos a Amstranitas Infiltrados, a las conversaciones Amstranitas, a la tercera parte de marzo. En Noticias hablaremos por encima del nuevo número del CAD, hablaremos también de un par de avances del Mighty Fighter y alguna cosita más que hay por ahí. Aparte de un soliloquio que he hecho sobre la inteligencia artificial, perdóname. Y jugaremos luego a las novedades que han salido en la última parte de marzo, como son Koldoriak y Kuti de Cacepiño, una muy agradable sombra. Espero que les guste. Y no me guste. Tras el desarrollo de Roland Retires para el pack de CPC Soft, la idea es volver a retomar el desarrollo de la versión Amstran CPC del Babalima para intentar poner el punto final al mismo de una vez por todas y que ya vamos muy tarde. Hombre, esta noticia es de 2014, ¿vale? De hecho, yo la información que tenía antes es del foro. Aquí tenemos una pantallica del Babalima, pero bueno, buena noticia, ¿no? Aunque sea después de tantos años que las cosas se concluyan. Otro proyecto, al menos para acabar. Esto es de hace 8 años, ¿eh? Cuidadín, que esto es de hace 8 añacos del 2014. Y está chulo, ¿no? En modo 0, hacer una conversión directa, pero con gráficos mejorados. Bueno, no tiene mala pinta este Babalima, una videoaventura clasicona. Y bueno, pues... En cuanto del Gattest of Heaven, de Amstrad, que es un juego que va a acompañar creo que también al... al libro, ¿no? De Amstrad... No me acuerdo ahora el libro, ¿cuál era? Vamos a ver la demo. Para la escena. Bueno, realmente no era Amstrad de España en aquella época. Creo que era de emulación general. Es que no me acuerdo, no me acuerdo ahora cómo se llama la página. Y es que Mighty Street Fighter, el juego de Street Fighter, la versión que han hecho GGP de... del Street Fighter 2, que es una versión con personajes cabezones, pero que contiene toda la jugabilidad, toda la mecánica, ¿no? Que realmente es una conversión en condiciones de una recreativa con un hardware tan superior a lo que podía ofrecer una máquina de 8 bits, microordenador. Yo creo que esto sería... este hubiera sido el camino, el buen camino para hacer una conversión en condiciones jugable y divertida para los microordenadores. Que creo que va a ser muy divertidas y va a ser el auténtico Street Fighter de Amstrad. Es cierto que por ahí, ahora también lo vamos a recordar, que hay por ahí un proyecto que se ha quedado ahí a medio camino. O sea, que era muy ambicioso para pasar de forma muy literal Street Fighter 2. Pero bueno, ya sabemos cómo quedó aquello para caer en el proyecto. Venga, vamos a ver el anuncio. Creo que jugamos a Street Fighter 1, ¿no? Pas mal. Yo me llamo Jackson. Y moi a fondo. Y yo me llamo Jackson. 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 Descargaros la Es una revista muy interesante Que habla mucho De la aventura conversacional Luego la evolución De la aventura conversacional Que es la aventura gráfica Y luego toda la evolución de la aventura gráfica Y yo creo que es muy interesante La tengo yo por aquí Vamos a verla Depende más de De cómo pueden maquetarlo rápidamente Entonces Aquí ponen de protagonista A Thor Que es un clásico Un icono de los primeros juegos De aventura conversacional Un artículo sobre el origen de Thor Luego otro Otro artículo sobre Alabando El mal concepto del retro A mi no me gusta lo del retro Pero bueno Como se está manteniendo Pues casi va a encontrar su propia definición Como concepto modal ¿Vale? Con un concurso de aventura De beat de maníacos A ver que es lo que nos muestran Y esta aventura no existe Bueno, bueno A ver que es lo que nos muestran No sé ni qué juego es ese Que lleva el mundo De las aventuras conversacionales Está muy chulo ¿Vale? Pero muchas veces se te escapan A ver Un juego para Spectrum Es lo que digo, ¿no? Tienes que estar paciente Con el tema este de Spectrum Porque son muy 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 daltonitas Muy daltonicos A estas hombres Que les encanta el Spectrum Pero de Amstrad no hay tanto O sea, una un poco Un pequeño de perilla Eso estaría muy bien Creo que está la versión En Amstrad Creo que el Hobbit También está en Amstrad Y no tiene Dice Pero sí que hay que hablar De un clásico En el mundo de la aventura Hablamos sin duda De The Hobbit De Beam Software Ahora y gracias A una ingente labor De reprogramación Sí, sí Reprogramación En mayúscula El bueno de Searhead Nos ofrece Una nueva versión De este juegazo El Hobbit Está disponible Para Commodore 64 Amiga y Atari ST Y ofrecerá traducciones De todas las Descripciones Cotezcadas Con el libro del Hobbit Mejoras Oye, pues Una buena noticia El Hobbit es español Para poder echar Una buena partida A una aventura conversacional Por aquí Por ejemplo Aquí hablan de Mubi Te acuerdas de Mubi Que lo jugamos En su versión nueva Entre comillas nueva Porque desde hace ya Al menos 4 o 5 meses Para el PCW De Mubi De aquella Videoaventura tan chula Muy chula Y este juego También tiene muy buena pinta La maldición de Rabenstein Seguramente es algo De cortarle a alguien El rabo Seguro Seguro que hay que Cortarle el rabo Alguien Dice Los premios De bla 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 A ver los premios Que los da la página Esta Mejor Selección de puzles Inusual Findings Ah, pues Si te llamas Hablo Basta Mejor guión Las excavaciones De Hobbs Barrow Mejor diálogo Nightmare Frames Por cierto Un juego Que tengo pendiente Mejor Banda Sonora Efecto De sonido Siberia Mejor nivel Siberia 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 del 99 No, por ahí Vale, pues Muy bien Mejor juego De 2022 Retorno A Monkey Isla Vale Si me dicen Eso ya Si me dicen Que retorno A Monkey Isla Es el mejor juego De aventura gráfica De 2022 Me pego un tiro O sea Estos premios Tienen cero valor Pero bueno Lo refrescan Como noticia Pues vale Donum Mejor aventura Detecto En los premios Gotis Es Spectrum Solo para Spectrum Verdad Bueno Pues nada Un juego Muy molones Los tengo pendientes Los dos Porque ni he jugado El It Era el It ¿No? It came from the desert Aunque había otro Del espacio ¿No? No había uno Del espacio Que está muy chulo Sobre todo El lado artístico Lo que no comprendo Porque insisten En la versión de PC Un juego Distintas Puede ser que Os traigan a memoria Algún título O algún factor Pero normalmente Son un artículo Muy opinable ¿No? Que puedes decir Cale vaca Pero son interesantes A ver Esto es para Cultura humana Así O sea Eso lo digo Así La inteligencia artificial Se va a cargar La cultura humana Cuando llegue Ya el momento Que no Porque por ley Que ahora mismo No hay ley Para esto Pero llegará un momento Que se legislará Para que se Deje bien claro Si se ha generado Por inteligencia artificial Cualquier cosa Porque hay trabajo Que los puede Perfectamente hacer Una inteligencia artificial Y no estoy hablando De trabajos creativos Que ya se hacen Cualquier clase De trabajo Que haya que manejar Una máquina ¿Vale? Pues ya se puede Una inteligencia artificial Lo puede hacer Mejor que un hombre Llegará un momento Que se legislará En contra de Y cuando llegue El momento De que esa ley No funcione Por intereses Económicos De quien tenga Los medios de producción Si estoy hablando En términos Comunistas Pero bueno Eso es lo que es A ver Como lo llamamos Los medios de producción Pues Simplemente Llegaremos Al apocalipsis De la cultura humana Donde Una serie de máquinas Van a generarlo todo Tanto la música Imágenes Diseño gráfico Diseño de marketing Diseño O sea Llegará un momento Que vamos a conlazar Y no es broma Que seguramente No será como lo digo yo Desde luego Tiene muy mala pinta Todo Tiene muy mala pinta Porque Tú Admite una cosa Si una inteligencia artificial Aprende Coge Y aprende Del tema del derecho En cada país Y de todos los recovecos Por mucho que tú seas muy bueno La inteligencia artificial Te va a pegar Un palizón ¿Vale? Porque es injusto Porque lo que Supongo yo que es injusto Es que coja La base de datos A nivel universal Que están disponibles O sea La experiencia personal De muchos seres humanos Están disponibles Porque son públicos Para que uno consulte Pero no para que obtenga Esa información Y aprendizaje De esa forma tan injusta ¿No? Respecto a otros seres humanos No, 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 no Que te estás equivocando Tú te vas a tomar risa Pero te aseguro Que la inteligencia artificial Te mentiría muchísimo mejor Y además No le hace falta mentir Simplemente sería una estrategia más A tomar Si alguien Hace una colaboración Tengo una inteligencia artificial Yo quiero ser presidente de España Dame los pasos Porque lo que tenemos ahora Es una mierda Lo del chat GPT Y todo eso Son como muestras De un botoncillo Pero si tú Le das a un Superador de la mano Le dices Venga Convírtelo en presidente ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo dinero suficiente Venga Dame Lo primero que tengo que hacer Paso por paso Es muy probable Que esa persona Llegue a ser presidente A través de esa máquina ¿Vale? Es muy probable Es muy probable Que a través de esa máquina Consigas podar en la máquina Al final Es la que mueve los pasos Porque si quitas al tío Al títere este Al Pedro Sánchez de turno Puedes dominar ¿Vale? Entonces Eso es La inteligencia artificial Es La destrucción del ser humano Y será así Y será así O sea Y desgraciadamente Eso no va a ser De aquí a 20 años O sea Ya O sea Dentro de 6 meses O dentro de Un año Como mucho La inteligencia artificial Estará Aplicada En todos los sistemas De interfaces En todo Lo que es Las plataformas Porque simplemente Es la multiplicación Por Un exponencial No sé qué exponencial Poco local De local De inteligencia humana Han conseguido Yo sé ¿No? Que había por ahí Hace lo menos Hace 30 años Por ahí Yo he escuchado De pequeño Que habían conseguido Lo que es La La Recrear La 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 Neuronal De un ser humano Y por lo tanto Y por lo tanto Con la tecnología De entonces Si bien tardaba mucho ¿No? En generar Las decisiones Si decidía Como un ser humano Con ensayo Y error Equivocándose Si tú multiplicas Una simulación De un pensamiento humano Para tomar una decisión Al final A través de máquinas Que pueden hacer eso Durante miles de veces Millones de veces Más rápido Que el ser humano Por supuesto El triple de energía Gastando lo que tú quieras Pues al final Tendrá Pues una decisión humana Y correcta ¿Vale? Entonces Y es el tema ¿No? Nunca una máquina Podrá hacer música Nunca una máquina Podrá hacer poesía Ya la están haciendo Y no notas Incluso tienen estilo propio Incluso puede copiar El estilo de otro Y que no se diferencie O sea Dentro de poco Saldrán guiones De películas Por inteligencia artificial De hecho Las basuras Que estamos viendo No son ni siquiera Historias originales De alguien Sino Son estudios de mercado Son estudios Son guiones Realizados por gente Que son expertos En temas económicos Y publicitarios Pero no son literatos Ni son gente con talento Sino son mierdas puras Mira las últimas películas Que están saliendo Que son basuras Basuras auténticas Programadas Para que Cierta población La acepte Como Pues bueno Esto es lo que hay Por lo menos Pagamos por ver Esta mierda Y como esta mierda Es lo único que hay Pues va a decir Que es buenísimo Porque no hay más nada Es que no hay más nada Y es un problema Un problema grave Bueno vamos a seguir Que vaya adelante Por supuesto Todo esto que he dicho Lo voy a matar en Youtube Por supuesto La IA No asocia adjetivos O nombres No entiende estructuras Y reglas anatómicas O funcionales Y está viciada Por su entrenamiento Complicando reproducir Posiciones que Contradicen La norma habitual Bien Todo este Todo lo que estás diciendo De ejemplo Es porque Es la IA barata Es la IA de pobre Claro Generan Estas cositas Pero es porque Es una IA Que no tiene La preparación De la auténtica Inteligencia Artificial Que llevan décadas Entrenándose Pero décadas ¿Vale? Entonces Tú dale tiempo A esa IA Que encima La gente La está entrenando Dale unos mesecillos Y la auténtica Porque todo este Entrenamiento Pasa por un filtro Y va a la otra A la IA Que tiene en escondía La Inteligente Artificial Que está Un super ordenador Que está Pues prácticamente Criando una nueva raza Dentro de Dentro de Lo que es El entorno Cultural Humano Pero que Bueno ¿Qué esperamos? A ver ¿Qué hijos produce? Porque el problema Es que Sabes perfectamente Que la centralización Pues todo eso Es filosofía La centralización O la Externalización O sea Los sistemas centrales O perimetrales Pues tienen Sus ventas O inconvenientes Siempre el equilibrio Imagínate No tú No Las famosas Cien ¿Cómo se llama? Como la orbiga La La Los seres Enjambres ¿No? Con una cabeza pensante Pero que cada uno De ellos Tiene independencia Suficiente Para cumplir su tarea Y darle A A A lo que es La reina O al rey Su El factor Sustancial ¿No? No te acuerdas Los bichos ¿No? De De Los marines Del espacio Ese es el tema Pero es que el tema ese O sea Generará tanta O sea La inteligencia artificial Tiene tal capacidad Que seguramente En varias generaciones Todos estos problemas Supuestos Pues Están más que Sorventados ¿Vale? Porque Hoy en día El que no tenga Ni puñetera idea De imagen O diseño Solo tiene que solicitar A Al hermano Inteligentísimo De inteligencia artificial Que por favor Le generen la imagen Una imagen Con esto Con este logo Y el logo También hámelo tú Y ya que puedas Hame también el concepto Que tenga más éxito En un mercado En este determinado mercado Que te da la estadística Otra inteligencia artificial Experto en mercado O en temas económicos O sea Es el final Es el final Pero el problema Es que va a llegar Un momento Que Va a ser imposible Diferenciar Una cosa y otra Porque existen Y sepamos Ni siquiera definirla Sino porque resulta Que hay un conjunto De personitas Que quieren que pase eso Que respeten La máquina ¿Cómo coño Voy a respetar Una puta máquina Ya me la pueden poner Con forma de Busca de su velante O de perrete Una máquina Es una máquina ¿Vale? Y esa idea Como por ejemplo La de la película Her Me acuerdo de la película Her Pero hay muchas Esas ideas Se promocionan Con cierto interés En principio La ciencia ficción La ciencia ficción Es proyección del futuro Y con una moraleja Con una fábula adulta Donde te dicen Los peligros ¿No? De ir por ciertos caminos La ciencia ficción Va de eso Discusión moral O discusión filosófica Sobre Qué Y se puede Y qué consecuencias Podría tener De eso va La ciencia ficción Pura La ciencia ficción Fantástica Que es simplemente Llanamente Cine infantil Para mayores de 30 Punto Como ya lo has visto ¿No? El cine de fantasía De dragones Y mazmorra No digo El juego Sino digo El género ¿Vale? Como Conan el Bárbaro Conan el Bárbaro Era un cine adulto Donde había muerte Había Tratado de una forma Muy superficial Y de aventura Cine de aventura Donde lo importante Era la aventura Era el personaje Como supera eso De forma bestia De forma tal O como tú quieras Pero de eso Iba a Conan La aventura de Conan Ahora tú ves La aventura de Conan Y es un discurso Ideológico Constantemente Las diálogas Que son O sea No tienen sentido Ninguno de los diálogos En el cine Hoy en día Son diálogos De niñetas De 14 años Que resulta Que tienen 30 Así de simple Dienen A que al parecer Tienen poder económico Y hablan Como si fuesen idiotas Pero idiotas Totalmente O sea Los diálogos Es que son Que te quedas diciendo Pero Pero De que están hablando O sea Le están pegando disparos Y hacen un chiste A ver En películas De los 80 El chiste Lo que iba Era apoyar Al personaje No en una gracieta Sino Que era un chulaco Era una persona Muy preparada Y le sobraba tiempo A ver Solamente el héroe Hacía el chiste Pero si va En las películas actuales Cualquier gilipollas En una situación Muy peligrosa Te cuentan chistes Te hablan como eso Como Adolas Santas Y discuten Estupidazas Que dices tú Pero Pero ¿Qué coño? Y lo del machismo Lo del Claro Eso va la cosa Pero bueno Ya está Eso es el apocalipsio O sea Yo En serio Eso sí que es el apocalipsio Pero el apocalipsio cultural Realmente ¿Quién lo dijo? Fue Albert Einstein Que la tercera guerra mundial Sería con palos Y con piedras Pues es probable Muy probable Que llegue un momento Que haya que ir Reventando ordenadores Por el mundo O servidores O sea Te aseguro Que esta generación No sé yo si lo vivo Si lo viviré Pero seguramente Saldrán grupos Terroristas de resistencia Cargándose servidores Estoy seguro Porque ya has visto Los despidos Que hay en Microsoft Tú has visto ya El montón de despidos Que hay En grandes compañías Multimillonarias De una tradición De programadores Y tal Que están echando Programadores especializados Haciendo Mira Lo de esta categoría A tomar por culo A tomar por culo Porque tengo Una inteligencia artificial Que por ejemplo El proceso De corrección De código Pues ya se hace De forma automática Y si había un factor humano Que tuviera que hacerlo Resulta que ya tengo Una inteligencia artificial Que si la entreno En masa Ya me va a superar El sueldo De unos cuantos Que tengo yo aquí Y prefiero invertir En cuatro estaciones de trabajo Que a lo mejor En diez o quince programadores Que encima Que si derechos Que si vacaciones Que si rollo Que si creas un espacio Para que trabajes Estamos locos Y además La auto Trabaja 24 horas al día O sea Eso va a ser El apocalipsis Y el tema De las imágenes Ya verás tú De aquí a unas masas Cómo cambia El estilo artístico De todo De todo Va a ser un matiburrillo De cosas Que ya has visto Constantemente Y que vas a decir Y que vas a decir Pero es que no hay artista Ahora Ya no hay artista Ya pasa con la música Con la música Seguimos teniendo Los mismos artistas De hace O sea Artistas que llamen La atención Que sean iconos De verdad Tenemos los mismos De hace veinte años Todavía Shakira Está por ahí Dando huertas O sea Llamando la atención Digo Porque luego Los que sean Son iconos Que no duran Más de cinco años Y son Totalmente mediocres No tienen talento Ningún Simplemente Tienen atrás Pues grandes empresas Que los alimentan Muy poquitos artistas Van a salir de aquí O sea No es como en los noventa Los ochenta O más atrás Ya podemos decir Que eran artistas Con personalidad Que creaban tendencias La tendencia Ahora Ya sabemos Donde se cree En las redes sociales E internet Bueno pues Fíjate tú Cuantas cosas guays Cuantas filosofías Tenemos aquí Que seguramente Es de aprendizaje Del motor Paus Para hacer aventuras gráficas Lo que es Léxico Y bueno Para hacerla funcionar A mi me gustaría Algún día Hacer algo Pero Que de verdad A mi la programación Me mata Y yo por ejemplo Yo Mejor que aprenda pronto A ordeñar vacas Y tal Para irme En algún país Que tengan todavía vacas Me iré a Rusia O algo de eso Para poder ordeñar vacas Y alimentarme Porque yo Que no me gusta Para una más Bueno El Domun Que es el juego del año Si con esta gente Para Spectrum Pues muy bien Una aventografía Que tiene buena pinta Y buena gráfica La historia definitiva De Sierra Online Ahora un libro De Sierra Es tan interesante Yo no sé Como acabo Bueno Pues ya hemos hecho Un repaso por encima Vale Hemos descubierto Un par de cosillas Vamos a ver Que es Esto de Goldorak Que lleva música No tiene Joder Vamos a darle a jugar ¿No? Vamos a darle a jugar Oh ¿Esto qué es? Pero ¿Por qué Están tan calentadas? ¿Qué hace Con la mano izquierda Isa? Vamos a coger Esta Mira Esta ¿Qué te voy a hacer? Vale Isa ¿Esto qué es? Pero bueno ¿Esto qué es? Y O sea Marrana Que se pongan la ropa Pero Yo no quería esto Me cae gola Espérate Ya he conseguido elegir Argo ¿No? La segunda nave Venga ahora Pero bueno Esta gente Se le va un poco La Ahí tiene musiquita Alas Han cogido La de El Alcon 2020 Como se mueve El scroll ¿No? El calco puesto Y los pezones Al viento Bueno Se mueve Un poco Está bien ¿No? Claro Esto es Amstrad CPC Plus Cuidadito Esto le queda Todavía más trabajo Que la leche Se mueve muy bien El scroll Porque Amstrad CPC Plus Tiene Scroll Por Hardware Y es muy Muy simple Pero vamos Que si cogen El motor De Alcon 2020 Que yo creo Que es su intención Cuando termine Yo creo que están esperando Que termine A Valores Que está haciendo Su motor Para poder editarlo Creo que están esperando Para hacer su Su juego En Amstrad CPC Claro Aquí no es tan Tan complicado Ah Que tengo que coger Los puntos Mirad Que tiene una carencia Un poco Escasa Para la velocidad Con la que vienen Los enemigos No hace falta Que vengan tan rápido ¿No? Creo que no puedo morir Se han cargado A mi colega No sé por qué Tengo que jugar A doble Y Y Mi Mi La piloto De mi nave Están palota O sea Tiene Se puede arrozar Con algo Se baja la energía Pero como voy en palota Se queda una vida Una vida Mira pues ahora Tiene dos vidas Ahora que Yo creo que El objetivo del juego Es que vaya la mujer A A ponerse el mono A cidad Que yo Por mí Que se queda así O sea Que hay que coger Los puntos Ya voy a ver Algunas más Tome escudos Del Betty Escudos del Numancia Otra Me acabo de buscar Un juego De Matamarciano Que sería Alec El Negreira Ataca Y que nosotros Fuéramos El escudo Del Barça Destruyendo Los escudos De los demás Equipos Y el jefe Final Madre O nosotros Que fuéramos Negreira Y que los puntos Que consigamos Sea los Sobornos Tenía muy Buena O sea Y sería Original Escudos Ahí atacándonos La gente Te volvería Loca Dios mío Te estás cargando El rayo Vallecano Esas Misiones Injustas Otra vida Pero bueno Aquí me dan vida Con Corre 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 No llego No llego Ya me lo he pasado La de la derecha Se llama No he conseguido verlo Ni O sea No he conseguido Iniciarlo Se llama Lo vamos a poner En español Elige la estrella De Spotilés Mid No sé Si esa Es Pink Star Se llama Coge Coge La estrella No sería Agarra Se ve que es una especie De Arkanoi Vale Yo no he conseguido que funcione Porque es muy curioso Dice que funciona Incomodores 64 Y Amstrad CPC 664 El 664 Es Un Amstrad CPC 464 Pero con unidad de disco No tiene otra diferencia Del CPC 464 Yo lo he intentado iniciar Pero no No ha funcionado Y lo he probado En todos los modelos Aquí está Si lo queréis Proba vosotros A ver si conseguís Que funcione Vale Está dentro De la competición De juegos 10 líneas Para Basic Y bueno Un representante más De Amstrad Vale Aquí está la versión Para Atari Para Commodore 64 Y para Amstrad Lo he conseguido Vamos a hablar De que va Y ahí queda Es un juego Arcade Multitarea Para un jugador El jugador Como que multitarea A mi no me haga Y trabaja mucho Debe elegir Principalmente Las estrellas Que hace Que descienden Desde la parte Superior De la pantalla Con el joystick Este juego Se ejecuta En cuatro computadoras Domésticas De otra vez Diferentes Atari Atari XL Commodore 64 Y Amstrad CPC 664 Me gustaría participar Con este programa De la edición 223 de concurso En la categoría Extremo 256 Este es el archivo Donde hay Una prueba De que el juego Pertenece A la categoría anterior Bueno Me notan el código Y nada Podéis probarlo Aquí No hay vídeo No Solamente hay pantallita Pantallita Vale Esto es En Atari Esto en Commodore Y esto en Amstrad Yo no he conseguido Funciones No sé yo Cual es el motivo Por que no funciona Fue muy rico No se puede traducir Pero bueno Dice Ayuda al conejo En 30 niveles La versión final Será Ravenstein También en español Otra gran aventura Cruza los oscuros Abismos del idioma Llega al español Gracias al incansable esfuerzo De J J A Rubio Se trata De la maldición De Ravenstein De Stefan Bok Aunque ya se ha hecho Un hueco En nuestros Corazones Ahora llega El momento De abrir Los nuestros corazones De aventura En un perfecto Español Y que ha contado Además con la Inagualable Colaboración En el mismo El mismo Vale autor Mismo Este Queríamos tratar De encontrar un lugar Para pasar la noche Los caballos Necesitan descansar Esas fueron las últimas palabras Del cochero Antes de desaparecer Sin dejar rastro Perdido en lo profundo De la selva negra Pronto descubres Que algunas cosas Deberían permanecer Enterradas Para siempre The Curse of Ravenstein Es una aventura gráfica De Stefan Bok El autor De la aclamada serie De ficción interactiva Hibernated Disponible en inglés Español Y alemán The Curse De Hibernated Yo creo que hay versiones Para Para Amstrader De Pudelsoft Una tecla para continuar 28 de septiembre de 1862 El viaje de vuelta Desde Zurich Es largo y arduo Pero Ha sido provechoso Has tenido ocasión De reunirte Con el doctor Atting Experimentado Cirujano Con quien has debatido Enriqueciendo Tus conocimientos médicos No solo quiero ver Si va vestido el hombre Porque el último juego Que nosotros disfrutamos El hombre iba pelota O sea Una aventura conversacional De vez de ir El hombre bien vestido O sea Inventario A ver si lo escribo mal Vale Ya va en nada También vamos en pelota Que barbaridad Como está la cosa Bueno Lanzame una última pregunta Porque en este juego Mi imaginación Erótica afectiva Siempre A ver Cuántas salidas hay Cuántas salidas hay En esta fiesta Salidas visibles En el norte Vamos al norte Es chico más chulo Yo no sé cuántos discos Será esto Son Bacanas Pero Estos son gráficos En condiciones Aldea La aldea se caracteriza Por su centro pintoresco Donde la luz de la luna Ilumina Las hermosas casas Las ventanas De la posada Al norte Refrescan el brillo De un fuego Acogedor En este hay un establo Y al oeste Puedes ver Una iglesia Hacia el sur Puedes volver al bosque O al norte No puedes ir al norte Puedes ver un pozo Y una puerta de establo Cerrada Bueno Lo vamos a dejar aquí Porque solo quería ver El tipo de juego Que era Una aventura conversacional Con graficazos ¿Vale? Son gráficos esquemáticos Y con mucho texto Por lo que yo veo Con muchísimo texto Si Sois unos anglófilos Adoráis los ingleses Les chupáis la punta De los pies Para poder Jugar en inglés Ahí lo tenéis ¿Vale? Y también está la versión En español Cuidado La versión en español En todos los sistemas ¿Vale? Que es que Eso lo podrían haber dicho En la revista Como dicen ¿No? En el CAD No sé por qué No dicen eso Bueno pues Habéis fijado Nuestras revistas Molan mucho Porque Se tienen una especie De principios ¿No? Básicos Que intentan cumplir Y es que todo Esté relacionado Con la aventura Conversacional Y sus descendientes ¿No? La aventura gráfica Y todos los sucedáneos Que después Han ido surgiendo Pero que son también Aventura gráfica Y por lo tanto También son A ver este frutillo Que va Está muy chulo La jugada De Crece Piri A nivel técnico Van todas Muy Pero Muy bien Se oye bien Es chulo ¿No? Cuanto movimiento ¿No? Mira la fruta Mira la sandía Muy Muy Amstranita Muy Amstranita La música mola mucho Oh Que pasión En la música Vamos a jugar Con el Jotty Con el pata Vale Con el Jotty Ah que da un pull Que chulo A ver si lo comprendo Hay que combinar Pero no Lo único que tengo que hacer Es que Es como Líneas ¿No? Se le damos un botón Y sube A ver Vale El límite está arriba Vale Con una pareja Desaparece Me ha ido A porque no ha desaparecido Necesito un tercero Ha perdido una vida ¿No? Está chulo Está chulo Y a nivel técnico Mola Mola bastante Y es muy original Vale Son tres Mínimo Mínimo son tres Y eso Porque no Hay cuatro No lo pillo O sea Tiene que ser En L Y si me da la instrucción ¿Eh? Hay cuatro Sí Ahí atrás También Y antes ¿Por qué no me la pillo? Pero ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? esté todo tan animado ha cogido el motor del buble que chulo no me entero muy bien de la mecánica es verdad si hay una instrucción o algo por aquí ay yo no lo sigo a creciper a ver si está por aquí la instrucción regalo de pascua para el croco fest 23 esto que es el croco fest tendré que investigar no sé exactamente no sé exactamente qué es lo que hay que hacer aquí pero bueno creo que es que son combinaciones de tres creo que son combinaciones de tres pero solamente sube de la derecha ah pues yo no sabía pero el croco fest lo he investigado un poco eso vale que solamente subimos ah que podemos cambiar y es que sube de la derecha me acabo de dar cuenta ahora vale ahora ahora ya está ya está son combinaciones detrás pero bueno antes he hecho combinaciones detrás y no subió vale ahora si me entiendo muy chulo eh la hostia está bastante chulo eh no sé si todo se complicará mucho pero vamos a hacerlo en vertical también vale 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 hay tiempo eh creo que arriba hay una barrita no? una especie de pene o no parece un pene que estoy mal estoy muy mal necesito más cariño y falto de cariño coño que me parece un pene no? hay tiempo eh lo que pasa es que supongo yo que estoy en el modo más fácil más sencillito hay lo que pasa? ahí hay hay Ah, que baja, pues no. Yo creo que lo de arriba era un pene. Lo he dicho, lo que pasa es que no me haces caso. Está gracioso, hostia. Está muy gracioso, eh. Claro, que te has confundido, ¿no? De personaje. Personaje este. Es lo que estás diciendo, ¿no? La barrita. Pero tú no, tú. Tú no, tú. Qué gracioso. Qué gracioso, eh. El búho. Búho cabrón. Búho cabrón. Me la baja. Como muchas mujeres. Te la baja. No puedo, aquí no puedo. Tengo que salir, aquí. Ya estoy muerto, ¿no? Cuando... ¿Qué vengo aquí cuando es? Está muy chulo, eh. Está muy molón. Está muy molón el juego este, eh. A ver, ¿tiene marcadao esto? A ver si lo puedo... No, no voy a continuar, eh. No voy a continuar. A ver si tiene marcadao. Le falta un marcadao, eh. Tiene puntuación, creo. Pero no tiene para panas puntos, ¿no? A ver. Esta es la última novedad de marzo.